Pasión por la rodilla del Papa, se lo vio en toda la gira que hizo la semana pasada por Canadá. Fue el primer viaje internacional que hizo enteramente en silla de ruedas. Hay un tema que es que los médicos dicen que hay que operarlo, pero él dice que hay un tema con la anestesia. Está grande, ¿no? Está grande, 85 años, 9 años de papado. Y es un Papa además muy activo, eso hay que reconocérselo, que le gusta viajar mucho. Y claro, el tema de la rodilla. Fija, hace poquito tiempo, refiriéndose también a la lesión que tiene, a la artrosis que tiene en la rodilla, es como que hace poco tiempo se había desmentido completamente el tema renuncia. En este último viaje o después de este último viaje, ya fue distinto lo que dijo sobre el tema renuncia. A ver, estaba volviendo, viste que él siempre hace conferencias de prensa en el avión, en general cuando vuelve o cuando va de un viaje. Estaba el viernes volviendo desde Canadá y efectivamente los periodistas, fueron 45 minutos de conversación, los periodistas le preguntan. Y Francisco está evaluando de renunciar y él lo que dijo es, primero, no sería una catástrofe, perfectamente un Papa se puede ir y eso no pasa nada. Pero dijo, yo todavía no llamé a esa puerta, estoy a disposición de lo que diga el señor, no lo descarto. Pero le bajó el precio, dijo, bueno, a mí no sería grave. Plantea que por ahora no lo está pensando, pero... De hecho, viene a reemplazar a un Papa que renunció. Bueno, totalmente. Y además está la cuestión de que objetivamente es difícil para el que quiere estar muy activo lo que le pasa con la rodilla. Señor Nacho Botaro. Sí, Antonio, bueno, a propósito de la salud del Papa Francisco, también no hay que olvidar que el Papa Francisco asume una función ejecutiva. Él también es, podríamos tomarlo así, un presidente de su propio país, que es el Vaticano, y tiene muchas actividades que requieren poner el cuerpo y un esfuerzo físico muy importante. De hecho, lo hemos visto en las distintas misas que llevó a cabo la semana pasada previo al viaje en Canadá, que en varios de los tramos no hizo toda la ceremonia de pie, sino que estuvo en silla de ruedas y estuvo ahorrando esfuerzos. Bueno, estoy con el doctor dermatólogo Francisco. ¿Algón? Francisco, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo te va, Nacho? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo le va? Bien. Francisco, ¿cuál es la situación? Bueno, nuevamente, Antonio. Gusto de encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, lo que estaba preguntando Nacho, me sumo a eso. Primero, ¿qué es lo que le pasa? ¿Es una artrosis común? ¿Es una artrosis más? ¿Qué es lo que le pasa al Papa en la rodilla? Bueno, lo que padece el Papa ahora es una enfermedad degenerativa de su articulación que no tiene que ver con su condición especial, digamos, la función que él cumple, sino que es muy frecuente encontrar esta lesión en las personas mayores de 80 años, que es la artrosis de la rodilla. Esta artrosis puede ser que se haya provocado durante la vida o que se haya iniciado incipientemente. ¿Y por qué afecta a una sola rodilla? ¿O por qué afecta solamente a esas articulaciones y de las dos a una sola? Porque la artrosis suele manifestarse así. La artrosis, en este caso, podría llegar a ser secundaria por algo que a él le pasó en su juventud, una lesión de ligamento no tratada, un deseje cuando alguien es un poco chueco, va deteriorando también la articulación, una lesión meniscal no tratada con el tiempo. Hay muchas causas que generan una artrosis secundaria. La artrosis primaria, también conocida como idiopática, nace normalmente en una de las dos articulaciones y no tiene ninguna causa que la provoque. ¿Y doctor, es operable? Porque los médicos del Papa parece que quieren operarlo y él un poco se rehúsa. No, desde ya que es operable y es tratable. Cuando alguien inicia un proceso de artrosis, hay una serie de tratamientos farmacológicos primero, con infiltraciones, y cuando estos no llegan a dar resultado, pasamos al tratamiento quirúrgico, que es una prótesis de rodilla, que es el reemplazo de la articulación. Claro. Y para una persona de 85 años, lo que pasa es que también depende, supongo yo que dependerá del avance de la artrosis. ¿Es recomendable una operación o no? Pero ahí hay que evaluar el riesgo, porque cuando un dolor articular deteriora mucho la calidad de vida de una persona, a veces es preferible correr el riesgo y que mejore su calidad de vida. O sea, hay enfermedades no tratables, pero esta es una enfermedad tratable por completo. ¿Y cómo es el posoperatorio de una operación así? Hoy es muy rápido. Hoy un paciente que se opera de una prótesis de rodilla a las 24 horas, se pone de pie e inicia la marcha. Me parece que el temor del Papa Francisco tiene que ver con la anestesia, por un antecedente de una cirugía de colon, que la anestesia no le cayó muy bien, y creo que el temor pasa por ahí. Ahora, pero una cosa es que, ¿qué significa que no le caiga bien? Es decir, ¿qué afección le puede generar la anestesia al punto de preferir no operarse? Es que en pacientes mayores de 80 años hay una serie de fármacos que se utilizan, que pueden tener efectos bastante complejos y que después les cuesta recuperar a veces la memoria y una serie de cuestiones que seguramente no querrá atravesar. El temor claramente viene por ahí. ¿Cómo me doy cuenta si estoy teniendo una artrosis incipiente? El dolor, Antonio, siempre hay un síntoma, siempre hay un síntoma. Cuando se inicia el dolor en la rodilla, la consulta, la radiografía, a veces se piden tan apurados resonancias y la radiografía muestra exactamente cómo está la articulación. Y después a partir de ahí los tratamientos según la lesión. Eso ayuda a prevenir un deterioro de las articulaciones después de los 70 o de los 80 años. ¿Y dónde se da con mayor frecuencia la artrosis? ¿Rodilla, cadera, no sé, mano, codo? ¿En qué articulación es la rodilla por el peso? Las dos, la cadera y la rodilla, porque son las que cargan el peso corporal, ¿no? Así que con bastante frecuencia en ambas y hoy las prótesis... Antes las prótesis de cadera tenían mayor seguridad y las prótesis de rodilla tienen la misma seguridad que las prótesis de cadera y la verdad mejoran significativamente la calidad de vida de las personas. Y doctor, una persona de 30 años, digamos, que no tiene ningún indicio de artrosis, ¿qué puede hacer para evitar o reducir el riesgo de sufrirla en el futuro? Bueno, hoy las lesiones se ven cada vez con más frecuencia en personas más jóvenes. Las lesiones ligamentarias que veíamos después de los 20 o las vemos después de los 12 años. Quizá por la energía o las características con las cuales se transita la competencia. Pero una persona de 30 años que hace una actividad física normal y un deporte normal, mientras tenga un entrenamiento claro, evitar la sobrecarga, evitar la sobrecarga de impactos y consultar siempre al traumatólogo. Las infiltraciones también. Bueno, las infiltraciones, hay dos tipos de infiltraciones. Hay infiltraciones con corticoides para disminuir el dolor que terminan siendo muy nocivas por la articulación. Y otras infiltraciones, ácido hialurónico, plamba, que alguna vez Antonio hemos conversado, que esas mejoran la calidad de vida articular y esas no están contraindicadas. Antonio, ¿sabes que antes de la nota hablábamos con el doctor D'Angelo sobre la situación que yo, por ejemplo, digo Maradona, que tuvo una cirugía de rodilla un año antes de su muerte, una situación bastante parecida a la que está viendo ahora el Papa Francisco? Bueno, sí, como decíamos, con todas las diferencias que existen en el caso, tuvo una artrosis de rodilla, producida también por la máxima exigencia que tuvo Diego Maradona en toda su vida deportiva, y terminó con una prótesis de rodilla que se operó un año antes de morir. Así que, sí, exacto. Doctor, muchas gracias. Sé muy atento. Doctor, muchas gracias.